Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo video de Español para Todos. El día de hoy te voy a hablar acerca del texto poético. Vamos a ver cómo podemos acercarnos a la poesía y al poema desde una perspectiva un poco diferente. Te voy a proponer una serie de ejercicios que te van a ayudar precisamente a esto, a tener un acercamiento distinto con la poesía y con el poema. Ahora, ¿estás listo? Bueno, pues entonces vamos a empezar. En primer lugar, muchas veces cuando estamos en la escuela se nos dice que debemos acceder al conocimiento a través de definiciones, a partir de comprender qué significan las palabras o qué significan los conceptos que estamos abordando. Bueno, pues en el caso de la poesía vamos a hacer algo parecido, pero un poco diferente también. Poesía. Este autor, Graciela y Ruiz, nos dice en uno de sus textos que la poesía es esto, una composición lingüística, lingüística porque tiene que ver con las palabras, con un propósito estético mediante el cual se expresan el sentimiento y la imaginación. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros escritos o de otros tipos de texto, el texto poético tiene una función estética. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tiene una función, un propósito de deleitar, de hacernos sentir algo. La definición que él da o por lo menos la idea que él nos presenta continúa cuando dice un texto que incorpora contenidos sensoriales, éticos, afectivos, sociales y todo aquello lo hace por medio de recursos diversos que el poeta requiere para concebir una expresión subjetiva, llena de connotaciones, de sugerencias. Entonces, el poeta dice más de lo que dice, o sea, renuncia a lo evidente. Todo esto que está manifestado en Graciela y Ruiz tiene que ver precisamente con las características del texto poético. Cuando nos dice que es un texto que incorpora contenidos sensoriales, es decir, de los sentidos, tiene que ver con la vista, con el tacto, con el olfato, contenidos éticos. No siempre, porque la poesía no necesariamente tiene que ver con conceptos éticos o conceptos morales, afectivos, sociales, sí, con contenidos que estén relacionados con el sentir, con los sentimientos, el amor, la pasión, el odio, la felicidad, etcétera, del poeta, pero también con aspectos relacionados con lo que pasa en la sociedad. Todo eso va confluyendo en la poesía. Y lo más importante, por lo menos en este texto de Graciela y Ruiz, dice que el texto poético está lleno de connotaciones, de significados connotativos. Bueno, claro, aquí tendríamos que hablar un poco más, extendernos acerca de los significados denotativos y de los significados connotativos. Pero bien, los significados connotativos son aquellos que nosotros, de manera hasta cierto punto individual, creamos, son significados que tal vez no comparten la mayoría de la sociedad. Por ejemplo, si yo digo sol, y me refiero a un significado denotativo, estoy haciendo alusión a la estrella amarilla que nos da calor, etcétera. Pero si yo digo, eres un sol, aquí hay otros matices, hay otros significados. Aquí, precisamente, es donde entonces está manifiesto o manifiestos los significados que le llaman connotativos. De sugerencias, ¿por qué? Porque la poesía sugiere. A veces la poesía no nos dice directamente las cosas, sino que a través de una serie de recursos nos va sugiriendo los significados. Por eso, el poeta dice más de lo que dice, o sea, renuncia a lo evidente. Y de ahí que tal vez a muchos nos cueste o les cueste trabajo leer la poesía porque tenemos que hacer un ejercicio un poquito más detenido y un proceso mental un poco más elaborado. Vamos a continuar. Definición. Si nosotros consultamos algún diccionario, por ejemplo, en este caso yo he consultado el Diccionario del Español de México, ¿qué vamos a encontrar acerca de la palabra poesía? Pues esto es lo que tenemos. Poesía lo vamos a encontrar definido como un sustantivo femenino y luego vamos a tener dos acepciones. La primera que nos dice, uso artístico de la lengua que generalmente se vale del verso. Generalmente, esto es muy importante tomarlo en cuenta. Medido o no, con rima o sin ella. Las metáforas, las imágenes y otros recursos para expresar alguna cosa como las ideas o los sentimientos del autor. En el caso de la poesía lírica, las hazañas de un héroe, en el caso de la poesía épica, etc. Y el número dos nos dice que la poesía a veces es lo mismo que la composición poética, es decir, el poema. No sé, en alguna clase y en algún otro video también hablaba esto, de la confusión entre la poesía y el poema. Aquí lo vemos muy claramente, que para mucha gente la poesía también se puede entender como el poema. Y si se entiende de esta manera, entonces vamos a concebirlo como el texto, como el resultado. Aunque recuerden que ya les dije que la poesía es la actividad y el poema es el producto. Y aquí encontramos en el diccionario un ejemplo. ¿Te sabes alguna poesía de Rubén Darío? La gente, les digo muchas veces, usa los dos términos de manera indistinta, como si fueran sinónimos. Pero en realidad, si nos apegamos a lo que he dicho, de la poesía, concebir la poesía como la actividad y el poema como un producto, pues entonces tendríamos que decir, ¿te sabes algún poema de Rubén Darío? ¿Sí? ¿Nos va quedando claro? Espero que sí. Bueno, vamos a continuar. En cambio, en relación con el poema. Si consultamos de la misma manera un diccionario, yo continúo con el Diccionario del Español de México, vamos a encontrar lo siguiente. ¿Cómo queda explicado el vocablo poema de esta manera? Como un sustantivo, pero ahora masculino, el poema. Y nos dice que es una obra literaria de extensión variable, generalmente escrita en versos rimados y medidos, o libres con cierto ritmo. Y luego nos da un ejemplo. ¿Quién me compra una naranja? Esta marca que vemos aquí nos hace referencia a que ahí termina el verso. Para mi consolación, una naranja madura en forma de corazón. Y este es un fragmento de un poema de José Gorostiza. Claro, el diccionario no lo presenta de esta manera, pero si nosotros buscamos el poema, lo vamos a encontrar en versos. Aquí esta raya diagonal nos indica la división, precisamente la división en versos. Ahora, vamos a ver un ejemplo del poema a partir de lo que algunos poetas consideran como su arte poética. El arte poética, si nos referimos a la poesía, no es otra cosa, sino un poema donde el poeta nos da su punto de vista, nos enseña, nos muestra qué es la poesía para él. Tenemos el caso de Jorge Luis Borges, este poeta argentino muy, muy reconocido, con el poema que él titula precisamente así, Arte Poética. Voy a dar la, comienzo a la lectura del poema. Escuchémoslo. Mirar el río hecho de tiempo y agua y recordar que el tiempo es otro río. Saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua. Sentir que la vigilia es otro sueño, que sueña no soñar, y que la muerte que teme nuestra carne es esa muerte de cada noche que se llama sueño. Ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años. Convertir el ultraje de los años en música, un rumor y un símbolo. Ver en la muerte el sueño, en el ocaso un triste oro. Tal es la poesía que es inmortal y pobre. La poesía vuelve como la aurora y el ocaso. A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su itaca, verde y humilde. El arte es esa itaca, de verde eternidad, no de prodigios. También es como el río interminable que pasa y queda y que es cristal de un mismo heráclito inconstante, que es el mismo y es otro como el río interminable. La idea aquí de la poesía es ese fluir, ese no terminar, ese ir y venir constante. Esa es la idea que Jorge Luis Borges plantea acerca de la poesía. Algo que al mismo tiempo entonces se convierte como lo eterno, lo que no tiene principio, lo que no tiene fin y al mismo tiempo sí lo tiene. Es una idea contradictoria, pero lo más importante es quedarnos con esta idea de la poesía como lo que fluye, lo que corre siempre y que en ese fluir o en ese correr nos muestra la vida, nos muestra la existencia. Por otra parte, también encontramos esta misma idea o este mismo objetivo de querer hablar acerca de la poesía en Octavio Paz. Tiene un poema, el cual te voy a compartir a continuación, que se llama precisamente así, Decir, Hacer. Y tiene que ver con la actividad poética. Recuerda que ya en algunas otras ocasiones te he hablado de la concepción que tiene Paz acerca de la poesía y el poema, que se plasma muy bien en este poema, que a continuación voy a leer. El poema está dedicado a Roman Jacobson, un lingüista muy reconocido, y comienza de esta manera. Entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo, entre lo que callo y sueño, entre lo que sueño y olvido. La poesía. Se desliza entre el sí y el no. Dice lo que callo, calla lo que digo, sueña lo que olvido. No es un decir, es un hacer. Es un hacer que es un decir. La poesía se dice y se oye, es real. Y apenas digo es real, se disipa. ¿Así es más real? Idea palpable, palabra impalpable. La poesía va y viene entre lo que es y lo que no es. Teje reflejos y los desteje. La poesía siembra ojos en las páginas, siembra palabras en los ojos. Los ojos hablan, las palabras miran, las miradas piensan. Oír los pensamientos, ver lo que decimos, tocar el cuerpo de la idea. Los ojos se cierran, las palabras se abren. Aquí también encontramos una serie de ideas que podrían parecernos contradictorias. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que los poetas nos quieren decir es que la poesía es tan inalcanzable, tan inabarcable, que suele ser precisamente contradictoria. Es y no es. Se manifiesta y no se manifiesta. Como dice Paz en su ensayo El arco y la lira, la poesía tiene rostro y al mismo tiempo no lo tiene. ¿Por qué? Porque es una actividad que hace trascender al ser humano. Hace que seamos más que seres mortales, que seres que vamos a tener una existencia limitada. Y a través de la poesía podemos trascender, podemos pervivir por la eternidad. Esa es la función verdaderamente de la poesía, según Octavio Paz, según el mismo Borges y muchos de los poetas, que se adentran en la reflexión poética, en el hecho poético, y no solamente se quedan en el producto o en el poema. Pues bien, voy a proponerte una serie de ejercicios a partir de un poema muy breve de Gustavo Adolfo Becker y vamos a responder a la pregunta, ¿qué es poesía? En la rima 21, Becker dice lo siguiente, ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mí tu pupila azul, ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Esta idea está también muy relacionada con lo que plantea el mismo Octavio Paz, cuando dice que la poesía está presente en toda la extensión del continente, en toda la extensión del mundo. La poesía puede estar presente en un cuadro, en una figura, en la bailarina que ejecuta esa danza, en el pianista que toca esa melodía, en el cantante que interpreta esa letra. Al final de cuentas, la poesía nos rodea, la poesía inunda la vida de los seres humanos, pero muchas veces no somos conscientes de ello. Bueno, el ejercicio primero que te voy a proponer es esta, mi definición. ¿En qué consiste? Es un ejercicio de escritura. Redacta tu propia noción de lo que es la poesía. Se trata de que hagas una aproximación personal de lo que entiendes por el vocablo poesía. A partir de lo que ya hemos aprendido, de lo que ya hemos visto, de lo que has visto en este video, entonces ahora te toca hacer tu propia definición. ¿Estás listo? Espero que sí. Ejercicio 2. Vas a elegir uno de los textos poéticos presentados aquí y vas a escribir un breve poema a semejanza del poema elegido. Acuérdate. Te he hablado del poema, de este poema pequeñito de Becker. Puedes partir de ese, puedes partir del poema de Borges o del poema de Octavio Paz, de cualquiera de los tres. Ejercicio 3. ¿De qué se trata? Vas a investigar qué es un arte poética y con la información que obtengas, vas a elaborar una infografía. El tema, recuerda, tu tema va a ser arte poética. La pregunta es qué es un arte poética y esa pregunta la vas a responder o la vas a contestar y la vas a presentar a modo de una infografía, de un texto icónico verbal, que es un texto que combina la imagen con las palabras, y de ahí que sea muy importante que tu texto, que tu infografía esté equilibrada. El ejercicio 4. Aquí tienes tres fragmentos de tres poemas. Vas a buscar los poemas completos, vas a poner el nombre del autor, los vas a copiar en tu cuaderno, fíjate bien. A lo mejor te suenan estos versos. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. ¿De quién es el poema? ¿Cuál es el poema? Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. ¿Te suena? ¿A qué poema pertenecerán estos versos? ¿Quién lo escribió? La luna vino a la fragua con su polizón de nardo. Lo mismo, investiga. ¿De quién es el poema? ¿En qué parte? ¿O en qué poema encontramos estos versos? Espero que te vaya bien en esta búsqueda. Puedes poner, ese es un tip o una recomendación, puedes poner el verso en un buscador, en el buscador de Google, por ejemplo, y posiblemente te dé la respuesta. Y, finalmente, el ejercicio 5. Tiene que ver con los caligramas. Los caligramas son poemas visuales. ¿Qué vas a hacer? Vas a buscar un caligrama y a partir de este vas a elaborar uno propio. Sí, tú vas a hacer un caligrama. Después, vas a escribir cuál es la diferencia entre un poema textual, por llamarlo de algún modo, y uno visual. ¿Cuál es la diferencia o las diferencias que tú logras percibir entre poemas como los que hemos visto en esta sesión y los caligramas? Bueno, pues bien, eso es todo por esta vez. Espero que la información que te he presentado acerca del poema te sea de utilidad y que puedas llevar a cabo los ejercicios que te propongo. Te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, y no me queda más que desearte mucha suerte y nos vemos la próxima vez. Hasta pronto y que tengas un gran día. Gracias. 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 Gracias.